El número uno de la oficina ejecutiva, audiencia para considerar recomendaciones con la actualización de coronavirus, el COVID-19. Creo que tenemos a la doctora de Reynoso. Buenos días, miembro del consejo. Por favor, las proyecciones. Esta mañana vamos a hablar de una revisación del tablero de COVID-19 y una revisión de la información de hospital en agosto. Tenemos al doctor Stuart Comer, el director del laboratorio, para contestar preguntas sobre análisis. Este es el condado de Santa Bárbara por números. 63 nuevos casos del 13 de septiembre. Es una reducción del promedio de 117 por semana. Estamos 563 casos activos y también una disminución del promedio. Tenemos un total de 40.752 casos, con el cada porcentaje 17.1. Desiladamente tuvimos una nueva muerte. Esta persona, 18 a 29 años, vivía en Santa María. Tenemos 66 miembros hospitalizados y con 18 en cuidado intensivo. Nuestro condado tuvo la pérdida de 489 vidas a través de la pandemia debido al COVID-19. Y la positividad de análisis está, el 9 de septiembre, a la 5.2. Este gráfico captura los casos por día durante la pandemia. El promedio es 17.1, que es una reducción del 25% de la última vez que hace dos semanas. Y en ese punto, el 31 de agosto, estamos a 22.8. Con mucha cautela tengo optimismo que vamos a continuar experimentando esta tendencia de disminución en el condado. La capacidad hospital ha mejorado un poco, del 67% que usamos la semana pasada a 65.5% en uso esta semana. El personal y la capacidad ha mejorado, con 79% del personal que son usados la semana pasada a 69.7% en uso esta semana. 12% reducción en el uso de cuidado intensivo. En la actualidad tenemos 66.6% de los residentes que están totalmente vacunados. Uno de cada tres que califican, uno de cada tres están sin vacunar. Cuando hablamos de cifras, es 128.189 personas que califican, pero que no se han vacunado. Ahora comparto este gráfico, mostrando la relación entre vacunas y el rango de casos. La cobertura de vacunas está abajo y tenemos la X, que es el caso cada 100.000. Si miran al pie del gráfico, la línea que está al fondo, son los casos por día, 10 cada 100.000. Más de eso, la línea roja, 20 casos cada 100.000. Y la púrpura es el caso diario de 30 cada 100.000. Este gráfico significa una correlación entre vacuna y casos. Ustedes pueden ver que el condado, con Marin County, con alto número de vacunas, tiene menos casos. Y si usted va a la izquierda, estos cadáveres como Lassen y King, tienen los promedios de vacunas más bajos, pero están experimentando aumento de casos que otros condados. O sea, en el medio está Santa Bárbara. Bueno, esto es información de las últimas dos semanas. Estamos justo por arribita de la línea roja, 22 casos. Nuestra esperanza es que a medida que esto aumenta, en la cobertura de vacuna, y hacia la derecha, en nuestro caso, va a corresponder más abajo. Es difícil ver la impresión. Si quieren verlo, lo específico que quieren ver, pueden visitar el website, y esta presentación está disponible en la agenda de hoy. Pueden sacarlo en PDF y pueden ver. Este es un promedio que yo quiero que el público sepa donde pueden encontrarlo. Gracias. Y este es un gráfico que le he mostrado al Consejo anteriormente. Estos son los promedios de vacuna por código postal. La segunda columna son las áreas de medida, con una siendo el menor. Otro enfoque durante la pandemia ha sido en realidad en las áreas del candado 1 y 2, porque queremos estar seguros que los residentes que viven en ese código tienen acceso a información como también acceso a vacunas en una manera culturalmente apropiada y lingüísticamente apropiado, quitando las barreras para que se puedan vacunar. Este gráfico muestra las diferencias entre 7 de septiembre hasta 31 de agosto. Estaban viendo un pequeño aumento en estos códigos postales. Y la próxima proyección, esta es la historia. Estamos muy contentos de que estamos trabajando con estos códigos postales en sociedades con muchas comunidades y organizaciones y para también clínicas móviles. Y estamos celebrando estos aumentos y estos códigos que vemos que nuestros esfuerzos están consiguiendo movimiento y que en todos los códigos postales estamos mejorando y en las medidas de equidad y las personas que son parcialmente vacunadas. Lo que eso nos dice es que esas personas que están trabajando, que están por tener la primera inyección, y representa la columna de los que están totalmente vacunados, y estas son las personas y los que han completado todo su viaje de vacuna. Y con respecto a contagios, esta mañana tenemos 57 contagios activos, 11 en comercios, 25 en las escuelas, y 21 en instalaciones de congregación. Y esto es a través de todo el condado. Quiero compartir ahora las próximas proyecciones, información que pudimos obtener del CDPH para los residentes de Santa Bárbara que están hospitalizados debido a COVID. Para el mes de agosto, hemos tenido 112 personas residentes que fueron admitidos en el hospital, 54 en Cotash Hospital, 39 en Marion Regional Center, y 19 en Lompoc Valley Medical Center. La cantidad de tiempo para estas personas es desde el mismo día hasta 25 días de internos. Y el término medio son cuatro días. 102 hospitalizaciones, 10 que fueron admitidos al cuidado intensivo. De las 10 admisiones, uno falleció durante la hospitalización. De las 112 hospitalizaciones, nueve fallecieron durante la hospitalización. Las admisiones de agosto, por 59 personas, 53% eran mujeres y el 46% eran hombres. Esto es por grupos 5 hasta los 18 años, 15 hasta los 29 años, 24 hasta los 49 años, 31 hasta los 64 años, 14 de 65 a 74, y 22 mayores de 75 y uno que no tenía información. Lo que sorprende y es diferente en este gráfico que dos tercios, 67% representa admisiones entre personas que son 64 o menores. este es un cambio que hemos visto antes y así continúa. Y las personas están hospitalizadas 54 años, que es el promedio, pero lo que sin vacuna fue 52.5 y los vacunados la edad promedio era 80 años. Cuando miramos a estas personas de acuerdo al estatus de vacuna, 95 estaban sin vacuna, 85% y no tenían vacuna, la vacuna, y 10 personas totalmente vacunados, o sea, un 9%. Lo que nos dice es que las vacunas son efectivas y con eso están quedando fuera del hospital y están previniendo enfermedades serias y que se los hospitalicen. Esta es una pregunta que tengo para usted y el público tiene que entender que estas cifras, cifras que son admitidas al hospital con COVID, con los síntomas, no es alguien que iba a tener cirugía, que tenía COVID. Son casos específicos de COVID, ¿correcto? Eso es correcto. Solamente admisiones de gente que tenía COVID. Es importante porque hay muchos pacientes sin síntomas que son hospitalizados por otras cosas que COVID. Y esa es la historia y quiero estar seguro de tener esa oportunidad de contestar esa pregunta. muchas gracias. Agosto, COVID-19, las admisiones y esto es información de CDPH, 112 admisiones en el hospital en agosto, las mayores hospitalizaciones fueron en cottage, 53%, mujeres con 47 hombres, 61 admisiones, eran de más de 50 años y el grupo con mayor ambición fueron 50, 60 años y después de 30, 49 y 70 para arriba y 85% de las misiones fueron gente sin vacuna. y eso refleja de las estadísticas que estamos viendo en todo el Estado y en toda la Nación. Ahora quiero explicarle al Consejo sobre los análisis que estamos haciendo. una de nuestras prioridades es de continuar asegurando de que la comunidad tiene acceso a pruebas y análisis y continuamos trabajando con las escuelas y los patrones para estar seguros de que ellos contacten al Estado para los análisis gratis de COVID-19 y que los sitios de la comunidad no estén impactadas y estamos haciendo, tenemos los lugares en Goleta, en Bulton, en Santa María Fair Park y también tenemos dos lugares de análisis en Santa Bárbara y en Lompoc, en los centros de salud y ahora vamos a tener ese minibus del Estado que vamos a ponerlo para directo y live. quiero presentar ahora al doctor Stuart Comer si no lo ha conocido el doctor Comer es un experto y microbiólogo y tenemos suerte de que tenemos perdón, como director de laboratorios y el provee servicios y para ayudar en la diagnosis y el control de las enfermedades comunicativas en nuestro laboratorio tiene un lugar importante en la preparación proveniendo servicios entrenamiento y apoyo de laboratorios especialmente durante estos tiempos y con eso doctor gracias buenos días aprecio esta oportunidad de hablar con ustedes esta mañana a varias preguntas que han salido a relucir y la doctora de Reynoso quizás le quiere ayudar y hablar sobre esto y vamos a revisar la primera que los individuos sintomáticos durante la pandemia todos los análisis que fueron presentados por los vendedores para autorización fueron de pacientes sintomáticos claramente que el COVID es un virus diferente que otros virus y que un gran porcentaje de pacientes son presintomáticos y asintomáticos durante la enfermedad como consecuencia los proveedores y médicos terminan analizando estas especificaciones con síntomas y sin síntomas bajo una variedad de controles y el FDA dice esto viene del website y el el análisis de antígenos que aplica a muchos de estos que están ocurriendo y llevando en el mercado como los análisis de moléculas como aminoácidos está disponible para ambos personas con síntomas y sin síntomas esto es para compartir con ustedes hay 15 diferentes análisis antígenos que han aprobado quiero mostrar algunos se hacen en casa otros en comerciales que tenía la aprobación si usted va al lugar va a haber más de cada 15 pero estos son análisis específicos habría en tres etapas o escalas con respecto a sensibilidad y positividad o acuerdo o acuerdo de positividad el condado utiliza como el Bayanex que es uno de los tres mejores que funcionan de 97% de sensibilidad y eso es muy bueno y se ha hecho puesto esto muy claro que es el director de Invitro Diagnostics que ellos ni siquiera te dan a la autoridad de FDA para que sea menos de 80% usted quiere decir que en la porción de abajo está 80% pero COTES está usando el en el condado está muy bien servido con el uso de los análisis de antígenos que los análisis de antígenos y esta es la información de UC San Francisco está con un análisis molecular y también muestra que pueden que el COVID puede ser con un laboratorio que hay pocos laboratorios que cumplan con esos requisitos para San Francisco sí y hay pocos casos que son negativos pero van a dar positivo y pueden decir que tener cultura pero es un porcentaje bajo y vamos a hablar al final de esta presentación si usted puede tener una situación donde tienen remanentes bajos de análisis moleculares y la pregunta es transmisible y alguna de las ventajas es que realmente pueden tener un virus intacto o partícula para tener el análisis que dé positivo en ese sentido una estrategia que salud pública y las diferentes controles y el condado de Santa Bárbara que se utilizan esto para ese propósito y pueden tener bajo valor y con dan negativo antígeno y no se siente cómodo en ese contexto y posiblemente no es transmisible y eso es importante para el enfocar en la parte científica esto en la próxima proyección es un poquito por qué PCA fue diseñado para detectar la infección de COVID-19 es decir que todas las infecciones respiratorias y estamos hablando de la gripe agnovaras el coronavirus y los varios todos ellos de los virus que causan infecciones respiratorias el refrio son analizados con técnica PCR se utiliza lo que se llama la tecnología PCR todos los cinco hospitales del condado Marion Lompoc Valley y las tres corajas pero todos utilizan el BioFire y fue este año como una marca el FDA no le dio autorización emergencia pero totalmente aprobado a las cinco días pero los cinco hospitales están utilizando porque es muy correcto hace análisis de varios viruses y lo hace a tiempo y es una plataforma buenísima para hacer análisis quiero mencionar eso en la actualidad es el mejor plataforma de análisis PCR la mejor metodología disponible y parece que son un poco mayores que lo hacíamos en análisis del virus de hacer cultura del virus utilizar o inoculando diferente tipo de células o sea de células de riñones de monos pero pero esta facilidad para estos virus que ahora hacemos análisis y queremos respuestas no se puede hacer por el viejo estándar haciendo cultura pero eso toma varios días equipo especial instalación y varios días desde la perspectiva de control de eficiencia y salud pública no es muy efectivo COVID-19 se hace análisis del PCR como el M1 se hizo en el 2009 que posiblemente es la respuesta que van a terminar recibiendo vamos a hablar un poco sobre el PCR y las limitaciones el PCR da una gran cantidad de positivos falsos positivos la información ya se la presenté una pregunta es que hace salir a relucir en el consejo de supervisores y en los medios es que que tiene altos niveles de PCR para dar lo determinado yo le puedo decir que los laboratorios han sido 200.000 análisis de marzo de 2020 y estoy determinado en menos de 0.03% 3 cada 3.000 no sé dónde tiene esa información porque puedo hablar de mis colegas de Marion tiene la misma plataforma de análisis y es muy similar tenemos muy pocos positivos faltos en los miembros del board y es muy importante que entendemos de que los trabajadores o el personal en los hospitales que tienen indeterminados no los permitiríamos entrar básicamente es claro que utilizamos plataformas para adjudicar el estatus y es importante que no permitimos los no determinados y no se interesa plataformas independientes no se adjudican y todos entendemos eso pero hablando para el condado de Santa Barba y las áreas de Santa Barba no tenemos este promedio y usted cuando ve el análisis PCR hablamos en la última proyección todos los virus infecciosos son analizados sobre el método PCR y es una población muy interesante si ustedes miran los positivos falsos por Danny Ibora Zinka RNA Verbal Kesteriwan están muchos positivos falsos mucho más altos nuestro promedio es menos de 1% y 6% 0.6% que es bajísimo para positivos falsos esto es para darle un ejemplo que no tenemos hay falsos positivos pueden reconocer eso pero como laboratorio tiene que adjudicar esto si hay muy muy bajo eso es falso positivo recientemente se publicó en Canada donde 95919 muestras fueron analizadas con el Alberta Salud Pública y solamente 49 pacientes que fueron discordantes 0.6% de promedio discordantes y es importante porque se utilizaron el método PCR y esto ayuda a mostrar que obviamente en algunas áreas puede ser mayor tenemos 200 diferentes análisis no se puede avanzar con diferentes plataformas podemos hablar solamente a la que estoy familiarizado aquí en el Condado de Santa Bárbara y ahora voy a hacer dos proyecciones espero que pueda demostrar las características claves que van a ayudar para determinar diferentes estrategias y las infecciones de COVID una de las cosas que la gente está a reducir es que los valores que de acuerdo a la carga de viral y eso se ve al final del COVID es transmisible o simplemente estás amplificando la carga viral con los elementos de COVID 2 y la respuesta es sí es verdad y es por eso que vamos a hablar de las diferentes estrategias que la gente usa para reportarlo vamos a hablar como los diferentes vendedores de análisis como lo ha hecho con el FDA y algunos diferentes laboratorios han elegido el laboratorio en Valencia que hace muchos análisis para el estado de California pero lo hacen debido a por razones específicas y creo que ya hemos hablado del hecho de que hay una gran cantidad de análisis que pueden errar varios negativos pero tienen que hacer una cultura de virus y positivo de TTE que es muy peor y esto es la proyección de la cultura con los valores de la cultura una es información del CDC que fue compartido en la conferencia a la derecha de tu pantalla y el de la izquierda es un estudio privado cuando usted ve los valores y que usted entiende los valores no es lo mismo que las plataformas cuando he publicado estos dos estudios son protocolos que están son equivalentes para el propósito de que básicamente una que tiene valores puede tener la mayoría de los casos no muestran que son virus que se hacen cultura pero muestran un caso donde tuvieron un valor de grado de 23 y otras personas han tenido valores de 35 entre 4 y 35 uno de los tres que tiene mayor que eso que tiene media carga la pregunta es si nos puede hacer cultura y la gente pregunta si puede transmitir el virus lo que es bueno algunos de los análisis de antígenos se amontonan con el valor CT y que da negativo el mayor de 33 en los estudios y en el PDL y hemos averiguado que el 34% pierde la habilidad y eso es bueno porque entonces cuando mira dice bueno si el valor de CT tiene más de 34 la chance de transmitir el virus porque no puede hacer cultura es bastante buena es el propósito de esto y la próxima proyección es la última proyección me disculpo pero esto ayuda son las curvas reales de los análisis PCR a la derecha se ven las líneas horizontales es el nivel y su número de ciclos de cierto valor se considera positivo yo sé lo que es una curva esa curva estándar significa que pueden decirle a alguien cuántas partículas virus tiene por cantidad de fluido estos análisis PCR son desconstruidos para saber cuántas partículas del virus tenés una vez que hace análisis y dice bueno cuando tengo unos ciertos círculos cuántos límites de este análisis particular y en esta puedo decirle cuántas partículas del virus tengo la pregunta es si tenés un valor mayor de 35 es transmisible si no lo puede ser en cultura bueno no sé que en ciertos laboratorios y el de Valencia es uno que muestra que cuando es mayor de 38 de 42 dice positivo presuntivo básicamente muestra de que se puede replicar de 95% mayor de los tiempos que pueden 100 veces y se espera de que van a tener los mismos resultados de 95% de veces básicamente de decir un positivo presunto bueno he visto muchos positivos presuntos porque han elegido hacer eso pero es un racional hecho no todos los récords laboratorios lo muestran quiero mostrarlo porque yo sé que el consejo creo que lo entiende cuando tiene menos de 35 deben ser llamados positivos PCR y ahora voy a abrir para preguntas y gracias por su tiempo le digo doctor comer gracias doctor comer gracias por responder esas preguntas que tenemos muchos miembros del público hacen preguntas y respuestas sustanciosas y técnicas y decir una parte permanente de la presentación continuamos recibiendo comentarios interdientes de los comentarios públicos y con los electrónicos y eso refleja la conversación sobre los momentos que vivimos lo único que podemos hacer contestar a esas preguntas es tener sustancioso el doctor comer siempre presenta y que le agradezco de presentar la ciencia sobre estas preguntas no son respuestas simples porque estas preguntas son puestas de una manera simple es importante tomar el tiempo de explicar de desenrollar eso para aclarar cuántas personas alrededor del mundo están trabajando en esto en el nivel de certeza es parte de la ciencia médica para terminar con esta enfermedad clórica y hay cosas que se dicen desdichadamente que no son verdad es importante decir la verdad decirla directamente y claramente y tenemos mucha suerte de tener al doctor Reynoso y comer para ayudarnos hay una pregunta adicional que tiene que ver con el hisopado en la última proyección está la pregunta es uno de los materiales que se utilizan es un ejemplo la respuesta es el hisopado es el mismo hisopado que usamos por una década la respuesta la verdad es sí es posible de que se puede tener un falso positivo el punto es que el SDA o el CDE ha mostrado de que hay exposición a través de esto y se puede hacer esa declaración pero las consecuencias de esa no son claras y aplica y quiero traerle en la presente no hay ninguna agencia federal que con el SWAT y ahora estamos hablando estamos usando los mismos hisopados por hace décadas gracias doctor Comer estamos aquí bueno parte de mi presentación 66.6% 6666 a quien tiene que agarrar una vacuna hoy es el porcentaje de personas que están totalmente vacunados fui al tablero 75.1% han tomado por lo menos una de las inyecciones no estaba seguro que iba a estar en el 75 pero eso le dice que ese 70% creen en la vacuna y están dispuestos a darse la inyección obviamente tenemos que darle la segunda inyección y que están totalmente vacunados yo sé que esto se lleva a cabo es fácil en nuestras reuniones escuchando a los que gente que está en contra son apasionados pero es importante recordar que vamos a ser vamos a estar casi 80% del condado van a estar vacunados y eso es muy buen trabajo hecho por mucha gente personas que tenían dudas y yo creo que con la información que ha sido provista que hemos tenido para mí tenemos que contestar con información técnica mucho está muy difícil y es parte de eso de que la gente que entiende eso y que eso es lo que hacen que yo tratar de explicárselo a alguien yo aprecio el hecho de que tenemos personas que se olvide su trabajo están trabajando en algo de este tipo en esta reunión y proveyendo información es positivo que estamos en la dirección apropiada y aprecio el trabajo que estamos haciendo Supervisor Williams las cosas se ven mejor con las cifras y las infecciones pero quiero hacer una pregunta ¿qué se ve en el horizonte para el miembro que hubo casi 300 infecciones en el fin de semana? ¿diferentes fechas o no es correcta la información? ¿y si van a corregir esas cifras? Doctora de Reynoso Supervisor Williams por favor repita su pregunta miembro de la prensa dice que hubo 300 infecciones en los últimos tres días pero ustedes ya tienen 63 ¿por qué la diferencia? es los días o el reporte de prensa está equivocado ¿cómo podemos hacer que esté correcto? nosotros vamos a verificar las cifras pero no estoy seguro de donde la prensa saca sus cifras típicamente cuando tenemos nuestros casos diarios o los casos que reportan cuando son adjudicados y asignados a fecha de episodio esa cifra se refleja como una fecha de episodio en vez del reporte diario y eso cuando tenemos los los resultados del laboratorio y vamos a aclarar eso con los medios yo sé que las cosas están mejores vamos a necesitar que hablar y terminar y abrir y tener alto nivel de vacunas y la última persona que vamos a convencer son más difíciles de convencer va a va a tratar de disminuir el proceso pero no por razones ideológicas es por otras razones la gente están ocupados apenas están pueden supervivir y a veces conveniencia cuántas personas en el hogar pueden darse la vacuna tener tiempo libre del trabajo yo creo que es importante que tengamos comunicación e información y hacer un seguimiento porque las cifras que me hicieron hace dos semanas eran un poco 40 mil contactos suficientes de cada persona en todo el condado tendrían que haber caminado cuando cuentan esas cifras raramente o sea no todo en el condado fueron y contactados quiero ver más contactos es bueno que estamos corrigiendo la mala información y es una emergencia de salud pública tener mala información pero mucho de estos tiene que ver de ir a buscar la gente donde están y de que la gente sea más proactiva y eso es lo que hemos trabajado en elecciones sabemos que la gente no son proactivas todo el tiempo tienen muchas cosas que ocurren y necesitamos tratar de contactarlos gracias supervisor William supervisor Hart los comentarios de mi sería que el doctor Comer sumarice la información clave de su presentación que es lo que el público quiere saber sobre análisis creo que el mensaje PCR la tecnología no es perfecta pero es el estándar que está disponible y que se utiliza para hacer análisis para todos los virus respiratorios para el COVID ebola yo creo que es el primer artículo el segundo supervisor Hart tiene que tener que el promedio con el condado de Santa Bárbara es bastante bajo ¿no? en términos de PCR y es importante reconocer eso no sé dónde salieron esas cifras pero tenemos pero tenemos nuestras propias cifras tienen cifras similares a lo que yo tenemos es el punto número 2 y el punto número 3 que el análisis PCR y sintomático o no sintomático es que el COVID-2 es muy especial que como los otros virus no repito esta historia cuando tienes síntomas es cuando tenés la mayor carga de virus siempre después de detectarlo hasta que va a ser lo detectado el COVID-2 puede ser no sintomático y tener periodos donde terminas sin ser negativo se llama el bajar el virus intermitente yo creo que también es importante en el mismo escenario que el análisis es muy complejo y que el COVID-2 es muy único y especial y creo que lo dejo en eso gracias un par de preguntas pero yo creo que es de mucha ayuda que el público vea el tema y las situaciones de cómo se están manejando la autoridad me puede por favor hablar y van a ver algunos comentarios de los exámenes de los exámenes de las vacunas que se han hecho por favor puede platicar un poquito más sí claro señor Nelson una de las situaciones básicamente es que los trabajadores de la salud no hemos estado hecho los exámenes a todas las personas dos veces a la semana y nosotros estamos entendiendo que no sabemos si tienen el virus o no yo creo que esa es una de las situaciones y por otro lado el señor Nelson este virus es mutante como muchos virus y una de las cosas del NDE que están diciendo es que qué es lo que está pasando cuando se está haciendo esta mutación del virus porque los exámenes las pruebas que se están haciendo ya no van a ser válidas tenemos algunas pruebas que están presentando la sensitividad y tenemos que tener la dirección necesaria para que estas pruebas sean porque tienen que considerar las mutaciones que el virus está haciendo y nosotros estamos viendo todas las pruebas que se están realizando y estamos verificando qué es lo que pudiera pasar y la inmunidad desde el punto de vista de las pruebas y nosotros queremos estar claros que tenemos aquí en el core estamos haciendo las pruebas y los pacientes son negativos y tenemos que asegurarles que aquí no van a tener el COVID y eso es lo que estamos haciendo con las pruebas nosotros estamos haciéndole pruebas a todos nuestros pacientes cada cinco días y tenemos nuestro personal en el hospital que también están realizando esas pruebas nosotros tenemos ese tipo de exámenes para asegurar la integridad y finalmente ninguno de nuestros miembros del personal médicos o pacientes ellos no son cargadores del virus y nosotros estamos asegurando eso y tenemos las respuestas para cada uno de los pacientes que están ahí le dejo la información bueno yo tengo que ir pero tengo otra pregunta para usted nunca vamos a tener el COVID en cero porque esa es una de las situaciones si tenemos a la gente que se vacune a mí me gustaría más que usted elaborara un poquito más de la información yo creo que la diferencia si este virus continúa nosotros sabemos que las nuevas mutaciones de la vacuna se va a desarrollar con las variantes lo más efectivo que se pueda nosotros sabemos de hecho que esta vacuna no está cubriendo eso y como el virus está mutando nosotros no tenemos la seguridad de tener una vacuna pura que pueda cubrir todas las mutaciones que se están haciendo nosotros conocemos los componentes de la vacuna cada año los más efectivos pero si la vacuna no es completamente efectiva en todas las mutaciones y variedades de COVID ok muchísimas gracias gracias por darnos el tiempo yo estoy entendiendo estas situaciones y aquí tenemos otras preguntas pero le queremos dar la oportunidad al público para que participe y